¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. Hoy estamos a jueves 29 de agosto del año 2024. De esta manera damos inicio a nuestro espacio De todos los días. Y les recuerdo que llegamos a nombre de GM Envíos, que es el mejor aliado Puerta a Puerta a Venezuela Y gran parte de Latinoamérica A nombre también de Jani Martínez Su guard, abogada de accidentes Su contacto 855-365-6755 855-DOLOR55 A nombre de La doctora Yesenia Iacona Especializada en temas migratorios aquí en Estados Unidos Hoy conversando con nosotros También a nombre de María Luisa Gerri Altor Tu acceso al mundo inmobiliario aquí en la Florida Arroba María Luisa Gerri Altor Y a nombre de EO Oliver Suárez Que es nuestro asesor de seguros Arroba EO.ayuda Porque todos A como de lugar Requerimos de algún tipo de Seguro aquí en Estados Unidos Y por eso siempre hago la recomendación De contactar a EO Que es especialista Está De hecho ya tiene varios años trabajando Aquí en Estados Unidos Es asesor integral de seguros Y te va a brindar toda esa información Que tú necesitas Contáctalo a través de sus redes sociales Arroba EO.ayuda EO.ayuda O vía telefónica 954-842-8875 954-842-8875 Vamos a revisar lo que ha sido noticia En las últimas horas Bueno, como comentaba Ayer En horas de la noche Cuando hacía mi resumen La persecución continúa Contra todo aquel que piensa distinto En Venezuela Y fue evidenciado Con esta persecución De la cual fueron objeto Algunos dirigentes políticos Saliendo de la concentración Que se realizó en Caracas Es el caso De Juan Pablo Guanipa Y de Viagio Pilieri Quien lamentablemente corrió Con menos suerte que Guanipa Guanipa logró escaparse De las personas que lo perseguían Sin embargo Viagio Pilieri No logró hacerlo Estaba acompañado de su hijo Y otras dos personas Según manifestaba su esposa Quien dio algunas declaraciones Horas después Y la información que tiene El comando con Venezuela Decía que Viagio había sido llevado Hasta el helicoide Este centro de torturas Que ha sido denunciado A través de diferentes organismos De derechos humanos A nivel mundial Al final Bueno, lo que se conoce Hasta el momento Sin precisión Porque no hay información oficial No hay ningún Digamos Pronunciamiento por parte del régimen Pero se supone Que Viagio y su hijo Jesús Se encontrarían entonces En la sede del helicoide Una situación que demuestra Una vez más Toda esta arremetida Que ha venido dándose En Venezuela Contra todo aquel Que Bien sea Crea Como bien comentaba Anoche Juan Pablo Guanipa O ayer en la tarde Decía que es insólito Que ellos Se sientan Perseguidos Y tengan que huir Como si fueran delincuentes Y cuando realmente No lo son Ellos sencillamente Lo que han dicho Es la verdad Una verdad Que no ha sido No ha querido ser acatada Por quienes hoy dirigen El poder en Venezuela Mientras También continúa La incertidumbre Con respecto al caso De Perkins Rocha El abogado Y también Miembro del comando Con Venezuela Perkins Rocha En teoría Habría Sido Bueno Quiero decir Se encontraría También en el helicoide Sin embargo Ayer su esposa Y su abogado Fueron hasta allá Hasta el helicoide Y no consiguieron Información Es decir No tuvieron Información De donde se encuentra Tampoco Perkins Rocha Es una especie De opacidad También que hay Con respecto al tema Entendemos que Bueno Los secuestran Se los llevan Los detienen Pero no se informan Ni siquiera Los delitos Por los cuales Están siendo perseguidos Ni tampoco El lugar Donde se encuentran Estas personas Que son detenidas En el día de ayer En esa concentración Que se dio en Caracas María Polina Machado Apareció Porque No tienen No pueden ni siquiera Estar En el camión Desde el punto De partida Porque es Perseguida Como ya sabemos Y por eso Apareció de pronto En medio De esta concentración Allí Una vez más Bajo la consigna De acta Macta Sentencia Reclamaron O rechazaron Nuevamente El fallo Del Tribunal Supremo Pero hubo Una serie De comentarios Que O de Declaraciones Que daba María Polina Allí Entre otras Daba Agradecía A todo el equipo De líderes políticos Que han acompañado A estas Manifestaciones O en estas manifestaciones Agradecía A todo ese equipo Que valientemente Ha salido a la calle También para dar la cara Y por otra parte Entre otras cosas Que destacaba De este discurso De ayer De María Polina Una de ellas Es que insistía En ese llamado A grupos Militares Policiales De que se pongan Del lado correcto De la historia Y también Hace un llamado A presos A los presos Para que cuiden Aquellos jóvenes Que están siendo Llevados A estos Centros De reclusión Decía Cuiden a esos muchachos Que no Tienen la culpa De estar allí Jóvenes Que incluso Como ustedes saben Muchos de ellos Son Menores De edad Y también Comentaba María Polina Que El régimen No va a ceder Y no va a ceder Pero afirmaba Tener una Estrategia Robusta Para alcanzar La transición Una estrategia Que esperamos Pues se dé Lo más pronto Posible Parte de lo que Decía Allí María Corina En el día Allá El oficialismo También se movilizó Lo hizo Hacia La zona Del Palacio De Miraflores De Miraflores Donde Recorrieron La avenida Orbaneta Y llegaron Hasta allá Hasta el Palacio De Miraflores En medio De esa manifestación Diosdado Cabello Habló Y dijo Entre otras cosas Sotildó Al Congreso De Estados Unidos De estar Lleno De gente Estúpida Fue La palabra Que utilizó Para referirse A los congresistas Estadounidenses Diciendo que Ellos no tienen Ningún tipo De injerencia En las decisiones Que se toman En Venezuela Mientras Tarek William Saab También fue abordado Ayer Y le consultaron Acerca de la Citación Que pudiera También Dirigirse Nuevamente En contra De Edmundo González Urrutia Dijo que Iba a ser Librada A una tercera Citación Que es lo que Corresponde Decía él Y que De no Acatar Esa tercera Citación Pues ya Se vendrían Nuevas medidas Inmediatamente Lo que vendría Es Imponer La fuerza Y obligar En todo caso A González A acudir Al Ministerio Público Para que Responda A los Cuestionarios Que tienen En todo caso En el Ministerio Público A hacer Por respecto A estos delitos Que le están Imputando A Edmundo González Urrutia Por cierto que Hoy La Unión Europea Ha informado Y es información Del día de hoy Que ha invitado A Edmundo González A hablar Ante los ministros Del Consejo Europeo Incluso Hay unas Declaraciones Del ministro De Exteriores De España Quien Manifestó Que ya Se acabó Digamos El tiempo De hecho Dijo Que Asume España Que no se van A presentar Las actas En Venezuela Y por tanto Ha propuesto A la Unión Europea En vista de hoy Hay una reunión Allí La Unión Europea A esta hora Debería estar Dándose Esta reunión Para responder Venezuela A la crisis Que actualmente Plantea El ministro Valvarez Dijo Dijo Que las autoridades Electorales De Venezuela No van A presentar Las actas Finalmente Que puedan acreditar El triunfo De Maduro Hemos dado Un tiempo Más que Razonable De hecho Ya pasó Un mes De las elecciones Para que se entreguen Estas actas Y vemos Que esto No lo van A cumplir Por lo tanto Como no hay Voluntad De presentarlas Y por ello Ni de verificarlas Tenemos que Analizar Entre los países Que integran La Unión Europea Cuáles son Las herramientas Que tenemos Que usar Para que avance Esta voluntad Insistió En que debe Buscarse Una salida Una solución Pacífica Negociada Y por supuesto Dentro de Venezuela Hemos Planteado El objetivo Decía Álvarez En el día De hoy Que hay Que Exigir A todos Los ministros Que hagan En conjunto Esta declaración Para Determinar Que va a ocurrir Justamente Con el tema Venezuela Es lo que planteaba El ministro Álvarez Mientras Ayer vimos Esta reunión De la OEA Donde La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Presentó Un informe Acerca De lo que Ha ocurrido En los últimos Días En Venezuela Y Entre otras Cosas Ahí La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Afirmaba Que Han visto Por supuesto El continuo Abuso De Fuerza De la fuerza Uso arbitrario De la fuerza Detenciones Arbitrarias Detenciones O desapariciones Forzadas Persecución Judicial Hostigamiento Contra opositores O voluntarios Electorales Todo esto Lo planteó Allí La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Censura Por supuesto Restricción A las libertades De expresión De asociación Y de reunión Y Esta Esta Situación Del uso Arbitrario De la fuerza Originado La muerte De por lo menos 23 personas Es el número Que maneja La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Diez De estos fallecimientos Están relacionados Directamente Con fuerzas Del Estado Otros seis Atribuibles A los llamados Colectivos Que actúan Con el consentimiento Del Estado Es lo que dijo La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Aparte de eso Por supuesto También manifestó Allí Ante la OEA Lo que representa La anulación De pasaportes A muchos Venezolanos Entre ellos Que se ha podido Digamos Identificar 36 Defensores De derechos humanos Que han tenido Este inconveniente Con sus pasaportes Que han sido Anulados Por otro lado El secretario general De la OEA Allí en esta reunión En el marco De esta reunión Reiteró Esta solicitud Que ha venido Haciendo Desde el primer momento De que se Imputen cargos Criminales Por parte De la Corte Penal Internacional O de la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Y dijo Y dijo Que estos A todos Los responsables De la violación De derechos humanos Por cierto Que Almagro Aprovechó También Para comentar O condenar La reciente Designación De Cabello Como ministro Del interior Y justicia Y dijo Textualmente Que es una muestra Más De la dictadura Que hay en Venezuela Por el comentario Que hizo Luis Almagro Ante todo esto Mientras tanto Vemos posiciones Como la de Colombia Que en el día De ayer Aseguraba El casiller Luis Gilberto Murillo Que Colombia Mantiene su posición De país Que tiende puentes Para lograr Soluciones de fondo En Venezuela Y que por lo tanto Buscan todavía Una salida Consensuada Negociada A la crisis Que haya en el país Tanto Colombia Pues trae El planteamiento Es similar Al que ha hecho Brasil En los últimos días Incluso Celso Amorim El asesor Internacional De Lula Silva Decía que Mantiene su esperanza De que antes Del 10 de enero Fecha en que corresponde Tomar posesión Al nuevo presidente En Venezuela Se encuentra Una crisis Una solución Perdón A la crisis política Que vive Actualmente Venezuela Otras declaraciones De ayer El comando sur Habló Es decir La general Laura Richardson Del consejo Del comando sur De Estados Unidos Ayer habló En una reunión Que tuvo En Chile Y allí Expresaba Una vez más Que la solución De Venezuela No pasa por Lo militar Y un poco Lo decía ella Por estos llamados Que ha recibido Por parte De algunas personas Sin embargo Informaba Laura Richardson Que la democracia Y los valores Deben permanecer Bajo Están Continuamente Bajo ataque A nivel mundial Y por supuesto En Venezuela No escapa De ello Razón Por la cual Ha insistido En que las democracias Deben trabajar Para buscar Una solución Pacífica A lo que ocurre En Venezuela Bueno amigas Amigos Es un poco El panorama De lo que se está Viviendo hoy Con respecto a Venezuela Tenemos Muchísimo tiempo Hablando de esta situación Y cada día Se ve un poco Más complicado Sin embargo Como ayer Bien manifestaba María Corina Machado La esperanza La fe Sigue intacta A la espera Justamente De que se dé Algún tipo De solución Lo más pronto Posible Y por supuesto Hay que estar Al tanto De todo esto Que está ocurriendo Con respecto A la solución Buscar una solución A la crisis Venezolana Influye por supuesto Esta presión Internacional Es importantísima La presión Internacional Pero también La presión interna Sin embargo Como hemos visto Pues la movilización Interna Se ha complicado Cada vez más Las personas Temen salir a la calle Por precisamente El miedo Que genera El hecho De ser perseguidos Y es justamente Lo que busca Este tipo De persecuciones Como la que vimos En el día De ayer Contra dirigentes Políticos Y tal vez Contra otras personas La represión Ha llegado A ese estilo A esa manera De actuar De perseguir Y inmediatamente Detener Y apresar Sin pasar Ni siquiera Por un debido Proceso Bien amigas Amigos Son las 8 Con 17 Minutos de la mañana Me dicen Por aquí Que Venezuela Está militarizada En qué sentido Será que Hay muchos Militares en la calle Puede ser Es factible No creo Que no sea así Me imagino Que debe ser así Dice alguien Aquí Se nota Que te duele Dar estas noticias Porque la esperanza Nunca la vamos A perder No claro que no Nunca la vamos A perder Mira duele Porque es inevitable Que no duela Cuando uno lee Estas cosas De lo que pasa En Venezuela No es nada fácil Para uno Y sobre todo Uno Que tiene Pues que hablar De esto Todo el tiempo Y estar pendiente De lo que ocurre Todo el tiempo Alguien me dice Aquí que no Que no es verdad Que esté militarizada Que en Venezuela Todo está normal Bueno Yo solamente repito Lo que me dijeron No estoy diciendo Que esto sea así Comenté aquí Que alguien decía Que había visto Muchos Que estaban militarizadas Fue la expresión Que utilizó Pero bueno Dicen por aquí Que el mundo González Está de cumpleaños Ah fíjate tú Yo eso no lo sabía Bueno Feliz cumpleaños A el mundo González Urrutia Entonces debe estar Arribando a los 75 años No Entiendo que Entonces debería estar Cumpliendo 75 años De edad Le estoy buscando Aquí su información Si es correcto Cumpleaños Hoy Bueno Felicidades A el mundo González Urrutia Si Si está cumpliendo Años Hoy Y nacional Año 49 Entonces ¿Cuántos años Tiene? 75 Así es Bueno Amigas Amigos Son las 8 con 19 Minutos De la mañana Permítanme A esta hora Comentarles Nuevamente Bueno Si usted quiere hacer Algún tipo de inversión Inmobiliaria Aquí en la Florida Los invito entonces A contactar A nuestra muy querida Amiga María Luisa Que ella está pendiente Porque todo el tiempo Está ofreciendo Nuevas Nuevas Residencias Nuevas propiedades Para aquellos que quieran Comprar o vender Así que los invito A contactar a María Luisa Que es experta Asesora inmobiliaria Y te va a brindar Toda la información Que necesitas Para poder Bueno Tomar esa decisión Que sé que es importante Descubre todo el potencial Inmobiliario Con mi querida María Luisa Arroba María Luisa G. Rialtor Puedes también Contactar a la vía Telefónica Al 772 341 4162 Repito 772 341 4162 Es el contacto De María Luisa G. Rialtor Revisamos otras Importantes informaciones Que también Se dan En el mundo Y sobre todo A esta hora De la mañana Bueno, tenemos Información Recuerden ustedes El caso Del joven Sancho Que mató A un A quien se supone Era su pareja Sentimental En Tailandia Bueno, fue Condenado A cadena Perpetua Finalmente Concluyó El trabajo Del tribunal De la corte En Tailandia Y consideró Probada La premeditación En el crimen Y no impuso La pena De muerte En contra De Daniel Sancho Condenado Entonces A cadena Perpetua Por el Asesinato Del médico Colombiano Edwin Arrieta En Tailandia Dijo El tribunal Que en vista De que El acusado Informó O dio Evidencias Para ayudar A resolver El caso Como tal Evitó Darle la pena Capital Es decir La pena De muerte Y lo ha Condenado A cadena Perpetua En otras Importantes Informaciones También Destacadas En las últimas Horas Les comento Este caso De un Joven Futbolista Uruguayo Quien murió A los 27 Años de edad En Sao Paulo Bueno No murió Inmediatamente Estuvo Le dio Como una especie De De Paro De cuadro Neurológico Bastante severo Fue llevado Al hospital Estuvo Varios días Ingrasado En el hospital De Sao Paulo Y Bueno Finalmente Ayer Falleció Tenía tan solo 27 Años De edad Este joven Futbolista Al parecer Pues murió Por una situación Neurológica Bastante Crítica Según Informaban Sus médicos O los médicos En el día De ayer En otras Noticias También Importantes Destacadas En las Últimas Horas Hemos visto Con mucha Pero mucha Preocupación Una serie De videos Que han Estado Publicándose A través De las Redes Sociales De grupos Arremados Que han Entrado A residencias Ubicadas En Colorado Aquí en Estados Unidos Y como Estos Videos Tienen Incluso Audio Se escucha El acento De las Personas Que hablan En español Y se Identifican Como Venezolanos Lo más Crítico Es que Incluso La concejal De esta Zona De Colorado Informa Que es Factible Que estas Personas Tengan Algún tipo De vinculación Con el Tren Del agua Esto No lo Podemos Corroborar Pero Por el Tipo De De Actuación De estas Personas Pues afirman Que pudieran Ser parte O Tener algún Tipo De vinculación Con el Llamado El Tren De Al Agua En otras Noticias En Ecuador Cuatro Militares Del ejército Ecuatoriano Y otras 10 Personas Fueron Detenidas Con un Cargamento De Material Minero Lo que ha Llevado A la Fiscalía De Ese País A iniciar Un Proceso Penal En su Contra Por Presunta Minería Ilegal Esto Es En Ecuador En Brasil Un juez Ordenó Al Gobierno De Lula Da Silva Destinar Un Contingente De Militares Y De Policías Para Combatir Una Ola De Incendios Que Se Ha Venido Dando En La Zona De La Amazonia Y Del Pantanal El Magistrado De Dino Dijo Que El Fallo Es Necesario Para Que Se De Un Trabajo Intenso Rápido Eficiente Ante Una Situación Que Configura Una Calamidad Pública En Estos Momentos En Brasil Y Cuyos Daños Son Irreparables Y Además Muy Graves El Ejército De Israel Anunció Que Rescató En Sur De La Franja De Gaza El Cadáver De Uno De Soldados Que Había Sido También Secuestrado El Pasado 7 De Octubre Esto Ocurre Luego De Lo Que Fue El Rescate Con Vida De Un Hombre Beduino Israelí Que Como lo Comentábamos Ayer Fue Rescatado Con Vida Pero Recuerden Que El Ejército De Israel Ha Informado Que No Solamente Hay Algunas Personas Con Vida Sino Que También Hay Algunos Cuerpos Que Ya Han Determinado Como tal De Personas Que Perdieron La Vida Durante Este Encierro De Formar Parte De Estos Rehenes Que Ha Tomado El Grupo Jamás En Israel Perdón En Gaza Donde Estarían Justamente Estos Cuerpos Bueno Amigas Amigos Me dicen Por aquí Que No Estamos En Facebook Que Es Así No Se Me Gracias Por Avisarme Porque Si Nosotros Transmitimos También En Facebook Transmitimos En Instagram En TikTok Estamos En Facebook Y También En Youtube Si Allá Estamos Que Me Preguntan Deberías Tener Tu Propio Canal De Youtube Pues Te invito Que Lo Busques Allí Tenemos También Nuestro Programa Todos Los Días De Lunes A Viernes Tenemos Este Espacio También Lo Transmitimos En Youtube Por eso Es que Yo Miro Tanto Esta Cámara Por eso Yo Tanto Me Volteo Para Acá Porque Transmito Por Youtube Gracias Igualmente Por Por Sugerencia Pero Si Estamos Puedes Buscarme Por Allí En Sergio Loveli Tal cual Así mismo Que pasaría Si dictan Orden De Captura Aquí Al Régimen Dice Alguien Aquí Si Estamos Me Dicen Por Aquí Mi Querido Amigo Juan Que Estamos En Facebook Debe Ser Que Alguien En Facebook No Aparece Si Está Lo Está Viendo Si Estamos En Facebook Y En Youtube Busquenos A Youtube Se Ve Distinto No Se Ve Así Sino Que Se Ve Por Supuesto Horizontal Igual Que En Facebook Pero Si Estamos Aquí Estamos En Todos Lados Mientras Se Pueda Mientras Dios Nos Permita Estar En Todas Partes En Youtube Sale La Fecha De Ayer Puede Ser Que Haya Habido Un Pequeñito Error De Mi Amigo Juan Pero Bueno Cosas Que Son Rápidamente Corregibles Gracias Por Estar Pendiente Bueno Amigas Amigos Vamos A Nosotros Seguir Con Más De Nuestro Programa Hoy Tenemos A La Doctora Yesenia Iacona Que Siempre Nos Atiende Y Por Supuesto Está Con Nosotros Todas Las Semanas Para Hablar Sobre Temas Migratorios Pero Antes De Entrar Con Yesenia Quiero Una Vez Más Recordarles A Quienes Viven Aquí En Estados Unidos Que Si Eres Víctima De Algún Tipo De Accidente De Auto Pues Ya Sabes Que Cuenta Con Hany Martínez Award Para Más Señas O A Traves El Número Telefónico El 855 365 6755 El Contacto Telefónico Para Que Si Tienes Algún Tipo De Accidente De Auto Los Llames No Importa Que Sea Sencillo Ese Accidente Un Choque Simple Llámanos Igual Porque Igual Aquí Las Cosas En Este País Son Muy Pero Muy Diferentes De Verdad Muy Distintas A Como Estamos Acostumbrados En Nuestros Países De Donde Venimos Pero Por Eso Es Importante Contactar A Un Abogado De Accidentes En Este Caso Te Recomiendo Siempre A La Doctora Hanny Arroba Hanny Martínez War 855 Dolor 55 ¿Cómo Estás Diseño? Buenos Díos Bien ¿Y tú? ¿Cómo Estás? Bien Gracias Aquí Viendo Que Te estaban Echando Muchos Piropos De Levantan El Ánimo A Uno Porque Te Digo Que Los Ánimos Están Mira Esto Es Una Montaña Rusa De Emociones Increíble De Repete Estamos Como Que Aquí Pronto Bajamos Así Vamos ¿No? Un Electrocardiograma Totalmente Es Increíble Pero Bueno Proseguimos Que Es Lo Importante Gracias Por Conectarte Bueno Siempre Hay Información También En Materia Migratoria Y Que Importa A Muchos Amigos Que Nos Siguen En Cualquier Parte Del Mundo No Si Tienes Algún Tipo De Información De Actualidad Hay Varias Cosas Recientemente Este Lunes Una Corte De Texas Federal En Texas Le Puso Un Alto Al Parole In Place Esta Era La Medida Que Había Aprobado El Presidente Actual Para Hacer De Que O Permitir De Que Las Personas Que Estaban Casadas Con Ciudadano Americano Y Tenían Más De Diez Años En El País O Los Niños De Ciudadano Americano Podían Hacer La Aplicación De Residencia En El País Sin Necesidad De Pedir Un Perdón Y Salir Este Bueno Por Ahora Está Suspendida Tenemos Hasta Nuevo Aviso El Presidente Actual Está Tratando De Promover Volverlo A Activar Porque Definitivamente Bueno Definitivamente Es un Gran Beneficio Yo sé Que Como Todo Todas Las Decisiones De Cualquier Gobierno O De Cualquier Organización Tiene Personas En Pro Y Personas En Contra Pero Este Bueno Yo le veo Como Muchos Sentidos Yo Tengo 15 18 Años Casada Aquí Con Un Ciudadano Americano Eso De Trabajo Y Un Parol Y Tener Una Vida Aquí Entre Comillas Normal Y Poder Llegar A La Residencia Definitivamente Sería Importante Mucha Gente Pregunta Sobre Lo Del Parol Humanitario Por Ahora No Hay Nada La Semana Pasada Escuché Pero No He Visto Ninguna Pronunciación Ningún Pronunciamiento Oficial De Que Le Iban A Quitar El Alto A La Suspensión Del Permiso De Viaje Por Ahora Eso Creo Que Fue Un Rumor Porque No Hay Absolutamente Nada Oficial Y De Resto Nada Continuamos Aquí Avanzando Con Muchas Cosas He Visto Una Celeridad Importante En El Departamento De Inmigración Sobre Las Peticiones De Residencia Permanente Y La Ciudadanía Obviamente Cuando Hay Daños Electorales Definitivamente Las Eso Eso Es Lo Que He Visto Como Hasta El Momento Alguien Comenta Aquí Que Univision Y Telemundo Ya Informaron Que Activaron No Se Eso Fue Pero Eso No Tiene O sea Yo Lo Busqué De hecho Yo Lo Leí En Univision Telemundo Que Lo Subieron La Semana Pasada Pero Busqué La Fuente Porque No Es Solamente Sabes Que Alguien Opinó Se Corrió Un Rumor Y Tal Vez Alguna Cadena La Repitió Yo No He Visto Nada Ni Siquiera He Visto Personas Contactándonos Diciendo Mira Ya Me Aprobaron El Permiso De Viaje Estoy Entrando Voy A Entrar Me Lo Activaron No He Visto Absolutamente Nada Entonces Por Ahora Hay Que Seguir Monitoreando Pero Yo No He Visto Pero No Hay Confirmación De Correcto No Hay Confirmación Como tú bien Comentabas Pues Esto De La Reactivación O no Ya La Preguntaban Muchos Y que Vamos a Dejar De Lado Un rato Esta Pregunta Pero Si hay Otros Comentarios Tengo Asilo Y Permiso De Trabajo Me dice alguien Aquí Pero La Corte Cerró Mi Caso ¿Qué Puedo Hacer? Tienes Asilo Y Permiso De Trabajo Depende El Tipo De Cierre De Corte Porque Hay Un tipo De Cierre Que Es Como Ponerlo A Dormir Que Te Permite Continuar Con El Permiso De Trabajo Y Te Permite Volver A Reactivar Ese Asilo En Futuro Hay Otro Tipo De Cierre Que No Te Lo Permite Tienes Que Contactar A tu Abogado De Asilo Para Ver Exactamente Cuál Fue La Acción Que Tomó La Corte Además Si Lo Hay Muchas Preguntas Sobre TPS Una Epidemia Total De TPS Negados Con El Paso Por Frontera Acuérdense Que Hay Un Tipo De Perdón Que No Requiere Un Tipo De Perdón Por Entrada Y Hay Maneras De También Responderle Al Oficial De Inmigración Cuando Te Pregunta Tú Pasaste Por Frontera Trajiste niños menores de edad, eso de acuerdo a la ley de inmigración es considerado tráfico humano, aunque no haya dinero en el medio, aunque sean tus hijos, está considerado tráfico porque se supone que no había un consentimiento, ¿no? Entonces, esto es delicado, no lo tomen a la ligera, he visto gente que dice, no, no sé quién me pasó una carta que hizo y la mandó, cada caso es distinto, tal vez su situación es completamente distinta, es importante que lo documente bien y dé una respuesta completa, no solamente para el tema de que te aprueben el TPS hoy o mañana, sino que cuando vayas a la residencia permanente, hay preguntas de la residencia que son relacionadas con eso nuevamente, si en algún momento has ayudado o has incitado a alguien a entrar de manera ilegal al país y si tú pones que no, pero tú tienes ese récord atrás del TPS y eso tienes esa manchita por allí en tu expediente, entonces eso te va a volver a salir y te puede ser un problema para la residencia, entonces no sean deliberados, no tratemos de caminar todos como camina el de adelante, porque cada quien tiene un caso completamente distinto y eso tiene que tener cuidado. Esta persona te ha preguntado varias veces y voy a aprovechar que volvió a salir la pregunta aquí, ¿cuál es tu punto de vista en EB2 para abogados ya con maestría en Estados Unidos? Mira, yo tengo muchos casos de EB2 por interés nacional aprobados para abogados con y sin maestría, pero hay que ver muy bien porque es caso por caso, como todo, es serio, las EB2 no tienen que ver con una profesión, tienen que ver en cómo la persona se destacó en esa profesión, por ejemplo, los abogados que tienen estudios en derecho internacional, que se han dedicado a los derechos humanos, ese tipo de cosas son definitivamente casos que son atractivos y que se pueden documentar mucho más. También a veces hay abogados que tienen publicaciones, investigaciones, han sido jurados, tal vez ese se puede ir más a una EB1 que una EB2, por eso es que esto no es blanco y negro y recuerden siempre algo, la dificultad justamente que tienen los casos de EB1 y EB2, sobre todo el de EB2 por interés nacional, es que son casos que más allá de ir apegados a una regulación o la ley migratoria, el interés nacional es una interpretación de un caso que permite que la persona no necesite un empleador en el país. Entonces, por eso es que es bueno si vas a hacer evaluar tu caso, mandar el currículum completo y que la persona que te está haciendo la evaluación lo pueda ver, ¿sí? Porque a veces yo le puedo decir que sí a alguien y cuando hablo con la persona me dice, bueno, yo puse a ingeniero agrónomo pero realmente yo no me engrabo. ¿Ok? O la verdad es que no tengo nada, no tengo notas ni tengo nada, entonces hay que, lo primero es ser sinceros con toda la información del currículum para poder tener la evaluación correcta, ¿no? Te consultan si una persona tiene orden de deportación porque no se presentó, ¿puede aplicar por parol in place? Bueno, para aplicar el parol in place lo que necesitas realmente es estar casada con una persona, casado o acuasado con un ciudadano americano y tener más de 10 años en el país. Claro. Entonces hay que ver, hay que... Este universo creo que no es muy, muy grande, ¿verdad? No es muy grande. Claro. No es muy grande. Hay otra cosa que me ha llamado la atención y que lo he notado mucho los últimos meses sobre todo. He tenido muchas citas de personas que tenían la opción de la certificación laboral, ¿ok? Pero el empleador, ¿ok? Que les dijo, ven, yo te voy a ayudar o lo que sea, el empleador por alguna razón no continúa el proceso o le negaron la certificación laboral. Tienen que tener mucho cuidado allí porque hay personas, Sergio, por ejemplo, que son ingenieros, tienen un título avanzado, tienen maestría, lo que sea, califican para una EB2, pero el empleador los estaba necesitando era para una visa que es basada en tener mucha experiencia en un oficio, es decir, una EB3. Entonces le bajas la categoría al aplicante como para poder hacer ese match, pero si esa aplicación, ¿ok?, de certificación laboral no está alineada incluso con lo que tú colocaste al día en que aplicaste a la visa de turista para entrar en Estados Unidos. Si tú le dijiste a Inmigración, yo soy ingeniero y tengo 18 años trabajando en PDVSA y ahora estás aplicando una certificación laboral donde tú estás diciendo que tú eres soldador y que tienes 11 años en experiencia, de experiencia que probablemente los tienes, pero no estás mostrando por ninguna parte en tu ingeniería, Inmigración ahora está negando residencias diciendo aquí está tu aplicación de visa de turismo o de visa de estudiante en tu momento donde es discrepante la información. Entonces, señores, tengan mucho cuidado cuando hagan las aplicaciones, todo tiene que estar alineado, como yo siempre he dicho, con la verdad hasta el final. Claro, por supuesto. Si alguien entró por Parol y tiene una I-134 del año 2016, debe salir del país para la cita o puede hacerla acá mismo. No sé. ¿Cuál es esa I-134 del 2016? Ni sé de qué cita está hablando. La verdad es que se me la publicaron. Discúlpame, yo tampoco entiendo mucho. Sí, bueno, de pronto puedes mejorar un poco ahí la redacción para entenderlo. Un poquito más de información. Si alguien entró por frontera, tiene asilo pendiente con permiso de trabajo, ¿puede aplicar para una B-2? De aplicar a la B-2 puedes aplicar, pero además cómo vas a llegar a la residencia, porque el haber entrado por frontera, recuerda, es una violación a la ley. Hay que ver cuál es tu estatus en la corte, si tienes TPS o no tienes TPS para las personas que no son venezolanas o no son de un país beneficiario del TPS. TPS es un estatus de protección temporal que le da al Departamento de Inmigración y al gobierno de Estados Unidos a personas que tienen ciertas condiciones en su país de origen. Entonces, si no tienes TPS ni nada, la verdad es que y entraste por frontera y estás en corte, la posibilidad de llegar a residencia por una B-2 es prácticamente nula. Ok. Que consultar que si tienes información de Welcome Corps. Yo no sé, no, yo no manejo eso, me lo han preguntado anteriormente, pero la verdad yo no manejo nada de eso. Creo que es algo que ayuda o le 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 a refugiados, no? A refugiados, sí, es algo de eso. Creo que incluso en la página web de ellos hay mucha información, la pueden revisar también. Incluso hay muchas personas que preguntan mucho por la visa juvenil, ok, que es la visa que le otorga residencia permanente cuando el niño tiene ausencia de uno de los padres y el padre que le queda no le está aportando este, sabes, el beneficio de la parte financiera o el cobijo completo que le pueda dar. Entonces hay un tipo de visa juvenil y nosotros no la hacemos en la firma, pero he escuchado sobre todo los últimos dos años de varios jóvenes que siempre y cuando apliquen antes de tener 21 años pueden llegar a una posible residencia por ese camino, pero tienes que cumplir una cierta cantidad de requisitos, tienes que ir primero con un juez de familia que determina la custodia para luego pasar a inmigración. Es un proceso un poquito largo, pero bueno, para los jóvenes que están en esa situación puede ser una alternativa. Doctora, mi caso de B2 lo lleva a su oficina, su firma, dice alguien aquí, me pidieron evidencias adicionales con fecha tope 19 de abril, la que me está, bueno, se me parece, pero la que me está asistiendo está confundida por el último email que me envió a quien debo acudir. Ok, primero, es raro que la persona esté confundida porque nosotros manejamos Rico's for Evidence a diario. Creo que tal vez la comunicación no está correcta, pero con todo el gusto del mundo, mándame un correo electrónico que estoy segura si eres cliente de la firma y tienes mi correo electrónico directo, mándamelo y yo cuadramos una llamada y te aclaro o hablo con la persona que te está asistiendo porque, para que te pueda aclarar la información, probablemente con una llamada telefónica se resuelve muy fácil. Entré con una visa de turista, solicité asilo, me asignaron a corte, ya va, que se me va muy rápido, voy a entrar rápido las enlaces, déjame pegarlo aquí mejor. Entré con visa de turista, solicité asilo, me asignaron a corte, me casé con un ciudadano americano, tengo TPS aprobado, me desestimaron la remoción y mi esposo me pidió, ¿puedo hacer ajuste ya? Wow. Ok, si estás casada con una persona ciudadana americana como entraste como turista y ya incluso el caso de corte lo tienes desestimado, sí puedes ajustar el estatus, no veo por qué no. Puedes ir a residencia de una vez. Y dices que si lo puedes hacer ya, es lo que entiendo, ¿no? Sí, 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 lo puedes hacer, siempre y cuando, como te digo, el caso de corte esté listo. Tienes que tener en cuenta que si el caso de corte está cerrado, como también tienes tu TPS, tienes que ver quién tiene la jurisdicción. Si la sigue teniendo todavía USCIS, que es el órgano administrativo o ya la tiene el juez. Si el caso sigue estando vivo con el juez, la residencia la va a decidir básicamente el juez. Tienes que revisar porque no es tan blanco y negro, ¿no? A ver, tengo otra por aquí. Tengo que, como se dice, pinearlas porque si no, se me pierde. ¿Cuánto tiempo puede tardar en llegar la primera notificación de solicitud de residencia? Depende, depende. Por ejemplo, un ajuste de estatus normal, si estás pagando los fees, hay personas que a veces piden la exoneración del fee, eso se demora un poquito más, por un poquito más de información, pero generalmente unas tres a cuatro semanas. Eso es lo que generalmente se puede demorar. ¿Aprobación EB2 para contadores? ¿Sabe usted si hay aprobaciones? Sí, nosotros tenemos EB2 aprobados para contadores, incluso EB1 aprobados para contadores. Mi tía vive en Venezuela, soy ciudadano aquí en Estados Unidos. ¿Puedo pedirla por parol? La puedes pedir por parol, pero recuerda que el permiso de viaje por parol está suspendido, entonces tal vez te va a tocar esperar hasta que eso... Exacto, tal vez es preferible esperar un poquito. ¿Se puede con TPS viajar si tuviste un caso cerrado de asilo en corte? Sí, puedes, pero con el permiso de viaje por TPS, no es solamente el TPS, tienes que tramitar tu permiso de viaje y con el permiso de viaje aprobado, no pendiente, aprobado, puedes entrar y salir sin problema. ¿Para alguna visa EB cuánto tiempo de experiencia se requiere y cuenta la experiencia que hay en el trabajo actual? ¿Cuál? Ok, por un lado hay varias preguntas, hay diferentes visas EB, hay EB1, EB2, EB2 con interés nacional y EB3, ok, la EB2 sin interés nacional y la EB3 requieren certificación laboral, este, y depende de lo que hayas hecho, hay personas que no han ido a la universidad, es decir, no tienen un título académico avanzado, lo que tienes es un técnico o tal vez no han ido nunca, ok, pero tienen más de 10 años de experiencia, tal vez pueden calificar para una EB2 por habilidad excepcional, hay quienes sí fueron a la universidad, tienen un título de una carrera larga, ingeniería, arquitectura, etc., más 5 años, ese ya clasifica como un título avanzado y de ahí en adelante el máster, el doctorado, obviamente, está la EB1 que es la de habilidades extraordinarias, que no requiere estudios, lo que requiere es demostrar que tienes reconocimiento internacional o internacional lo suficientemente fuerte para saber exactamente cómo te has destacado y qué porcentaje, en qué grupo de personas tú perteneces por todo lo que te has podido destacar, entonces hay diferentes, la verdad es que las EB son varias, no es una sola. Y en relación a la experiencia actual, si la experiencia actual está alineada con el campo profesional, sí cuenta, definitivamente, no importa dónde estés ubicado geográficamente. Te consultan también por aquí de seña como refugiado en Francia puedo entrar a Estados Unidos con un pasaporte de refugiado europeo. Si el pasaporte es válido y tienes visa para entrar a Estados Unidos no debes tener ningún problema. claro. Conozco un caso, por cierto, un amigo que tiene un pasaporte de refugiado en España, impresionante. Yo le decía ¿tú no tienes pasaporte? No, el pasaporte es un pasaporte de refugiado en España y él puede viajar. No sé exactamente si tiene que tener visa para entrar a Estados Unidos, menos que es un esta, no sé, no tengo ni idea. Pero primera vez en mi vida que había un pasaporte de refugiado. Bueno, no sé si tú has visto, Estados Unidos da uno también que es verdecito para los residentes permanentes, por ejemplo, que están en el tema de los asilos políticos o llegaron aquí como refugiados, le dan lo que se llama un travel doctor, que parece un pasaporte y tiene una validez pequeñita, corta, pero también la tienen, tienen esa opción. No es muy común, la verdad es que no he visto mucha gente que lo use. Hace un año pedí a mi sobrina por parol, pero todavía nada. ¿Podemos ahora pedirla o hacer una visa de estudiante? Ok, eso es una buena pregunta. El tema de la visa de estudiante es que es posible, lo puedes intentar, pero es posible que te la cuestionen bastante en el consulado, porque como ya mostraste tu intención de que ella se viniera a Estados Unidos como una refugiada o con un parol humanitario por razones que no puede continuar en su país, que te den ahora una visa de estudios o una visa de turista es bien difícil, porque ya la intención es muy clara ante el Departamento de Inmigración. ¿Puedes intentarlo? Absolutamente lo puedes intentar. ¿Soy periodista con más de 20 años de experiencia? ¿Puedo solicitar alguna EVE? Claro. ¿Por qué te sonríes, EVE? Yo no conozco, no conozco a la persona porque es que es el caso de uno. ¿Te sentiste ahí reflejado? Claro, totalmente identificado. Yo soy periodista y en el momento en que me vine aquí a Estados Unidos tenía más de 20 años de experiencia y apliqué a la visa EB1 que es la visa de habilidades especiales extraordinarias y si efectivamente lo puedes hacer y lo hice todo en mi momento desde Venezuela y no tuve, gracias a Dios, ningún inconveniente. Ya me dieron la residencia inmediatamente y ya hoy día, bueno, soy ciudadano. Gracias a la doctora Ayacona, por cierto, by the way, by the way. Te preguntan, tengo certificación aprobada, tengo asilo pendiente y tengo un TPS, ¿puedo ajustar estatus? Sí, la certificación que tienes, la certificación laboral que tienes ya tiene la fecha de prioridad, la I-140 ya la tienes aprobada y tienes la fecha de prioridad a tu favor, ya puedes ajustar estatus. Si no está a favor, definitivamente todavía no puede. Ok. Mi esposa es cubana, ya se me va, ya se me va, porque es que se me van los mensajes. Mi esposa es cubana y entramos por CBP One, nos casamos en Atlanta, aquí, él es venezolano por lo que entiendo, tenemos dos hijos, él, los niños que nacieron aquí, ellos nos pueden ajustar, entiendo que es la pregunta. Entraron por CBP One, la esposa es cubana y tienen hijos en común? Sí, entiendo que sí, porque dice, tenemos dos niños, nos puede ajustar, me imagino que... Podría ajustar, podría ajustar si la esposa es cubana residente con una categoría CEU6, que es la categoría de residencia cubana que da documentación legal, no todas las categorías de residencia dan documentación legal, eso por un lado, y por el otro lado, te recomendaría en todo caso comunicarte con un abogado especialista en ajuste cubano para ver tal vez cómo pueden aplicar juntos y no tener que esperar el año y un día o cómo aplicar juntos, esperar el año y un día y no tengas que esperar que primero ella se haga residente, porque todavía no la tengo muy clara, pero probablemente sí pueda, sí pueda, pero hay que mirar primero la categoría de la residencia que sea un CEU6 y o si no ha aplicado todavía, si ella califica para la ley de ajuste cubano. Ok. Entre Estados Unidos por frontera, ¿podría salir y volver a entrar? Bueno, si entraste por frontera violaste la ley flagrantemente. Si fue legal, claro, puede ser que entró por frontera. Exacto, si entraste con una visa, claro, puedes entrar y salir todas las veces que tú quieras o si ya terminaste un proceso migratorio que te está dando un estatus y tienes un permiso para viajar, también puedes salir y entrar. Claro, claro. Bueno, voy a hacer las tres preguntas más, Yesenia. Estuve en 2009, me vine por un problema con... No, no entiendo la pregunta. Si me la formulas mejor, quizás te ayudo un poco más. Sí, es que a veces me escriben y voy leyendo y... Como chino. ¿Podría contactar a los servicios de la abogada para un ajuste de estatus por EB2? Sí, claro, con gusto. Dice que sí, contacta a la roba Yesenia Iacona y su número 786-366-2632. Soy agrónomo con más de nueve años de residencia, de experiencia, perdón, con residencia en Chile. ¿Puedo a una EB2 aplicar o puedo aplicar una EB2 en Estados Unidos? Sí, absolutamente. Lo primero que hay que ver es el currículum. El hecho de que hayas trabajado o vivido en Chile o en cualquier otro país no tiene ninguna incidencia en la visa, ni le hace bien ni le hace mal. Lo que importa es eso, que eres ingeniero, ya tienes nueve años de experiencia, es decir, pasas los cinco años que es el primer stop que hay que hacer para poder analizarlo. Entonces, probablemente sí, pero con gusto, si quieres, manda el currículum completo a la oficina y te lo evaluamos. ¿Tienes información nueva de los pasaportes anulados? Por ahora nada. Nada nuevo. Sí. O sea, ya de esto hemos hablado, que me preguntan acerca de los pasaportes anulados. Ya hemos hablado, es decir, es algo aleatorio, no hay una, nada, digamos, determinado. Incluso ayer en la OEA fue planteado esto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde han visto una, una manera de, digamos, reprimir el hecho de que se anulen algunos pasaportes, sobre todo, ellos han identificado, la 6 de A, se ha identificado a 34 activistas que de Derechos Humanos a quienes se les ha anulado el pasaporte, pero es aleatorio. Sí, 34 es un número considerable, tomando en cuenta el tipo de trabajo que realizan. Te preguntan por aquí, cerré mi asilo administrativamente aprobado por un juez. Tengo DPS. ¿En qué momento puedo reactivar mi caso y qué otra acción ves posible para buscar algún camino a la residencia? Bueno, ¿en qué momento lo puedes reactivar cuando usted es lista, realmente para demostrar que tienes un caso sólido? De resto, deja eso quieto. ¿Qué otro camino puedes tener a la residencia? Como lo hemos hablado otras veces, puede ser por la vía de un petición de un familiar inmediato, esposo o esposa, hijos mayores de 21 años, ciudadanos americanos, hermanos incluso, se demora un montón de años, pero la fecha va a llegar por una certificación laboral, por visas EB1 o EB2 por interés nacional que no requieren de un empleador. Es decir, hay varias alternativas, es cuestión solo que, sabes, te eduques un poco y mires cuál puede ser para ti y aplicar. Exacto. Bueno, y termino con esta. Mi madre murió antes de nuestra entrevista. Estábamos aprobadas. ¿Cuál sería mi situación? ¿Una entrevista de qué? Me imagino que una entrevista de, no sé, entrevista de visa porque no me dice cuál. Sí, porque a ver, si estás aprobada es irrelevante si su madre murió o no porque ya la aprobación te permite tener la petición, ¿no? Ahora lo que hay que ver es a qué entrevista te estabas refiriendo si ya estabas aprobada porque es raro que sea una petición que requiera entrevista pero que ya está aprobada. Es como discrepante. Entiendo. Bueno, amigas y amigos, gracias Yesenia como siempre por permitirme estar aquí contigo o por permitirme conversar contigo aquí. Siempre hay muchas preguntas que quedan en el tintero pero bueno, ahí las dejamos y ella se conecta con nosotros todos los jueves. Arroba Yesenia y acuerda a sus redes sociales. Sé que tienes por allí otro curso de fin de semana, ¿no? Este sábado tengo un curso de B1 que es justamente la visa de habilidades extraordinarias y este 5 de octubre tengo conferencia en la ciudad de Orlando. Ya pronto vamos a tener toda la información sobre la ubicación, el lugar de la conferencia y todo para las personas que estén en la zona de Orlando también. Pueden pasar por allá. Perfecto. Gracias Yesenia. Maravilloso día. Fuerte abrazo. Igual. 3161-1177. Me preguntan por su correo y todo lo demás. Les recomiendo que entren a la cuenta de Instagram de la doctora. Allí tienen, digamos, toda la información que ella brinda. Pueden contactarla a través de su número telefónico. No veo un correo allí pero igualmente importante que se comuniquen primero para fijar alguna cita o algo en particular. Bueno, gracias. Gracias por conectarse y por estar pendiente. Por supuesto, es bueno solicitarte el EPS. Si estabas aquí la fecha en que lo requieren, pues sí. Creo que ya pasó el tiempo. No estoy seguro pero creo que no. Arroba Yesenia Iacona. Esa es la cuenta de Instagram de la doctora. Bueno, amigas y amigos, vamos a ir concluyendo con nuestro programa por el día de hoy. Estoy aquí antes de cerrar el programa del espacio por hoy. Estoy tratando de ver qué informaciones tenemos recientes de última hora. Entre otras noticias, Rusia lanza un nuevo bombardeo con misiles sobre Ucrania por tercera vez en cuatro días. Mayoría en Estados Unidos apoya a ayuda a Israel hasta que rescaten a todos los rehenes leyendo titulares de lo que hay hoy en la prensa. Ya esto lo comentábamos temprano. España asume que no se van a presentar actas en Venezuela y propone que la Unión Europea estudie una respuesta inmediata a la crisis como ya les decía temprano. Hoy pues seguramente ya van a se va a plantear algún tipo de escenario allí en la Unión Europea en el día de hoy. Incluso ha sido invitado ya lo comentaba también Edmundo González Urrutia quien hablará con ministros de exteriores en el día de hoy y ha sido confirmado que va a hablar en el día de hoy con los ministros de exteriores de la Unión Europea en esta reunión a la que fue invitado por parte de Joseph Borrell. Esto es del día de hoy es lo más reciente que tenemos por los momentos. Bueno amigas y amigos gracias como siempre por acompañarnos por estar aquí en nuestro programa de todos los días seguimos pendientes de todo lo que pasa en nuestro entorno por supuesto también muy pendientes de lo que pasa en Venezuela cualquier cosa nueva la haremos llegar a todos ustedes les informaremos en su momento. Vamos a recordarles también que nuestro programa fue una presentación de GM Envíos que es el mejor aliado por la puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica arroba GM Envíos para más detalles también acerca de cómo hacer para hacer algún tipo de enviar algún tipo de carga grande desde cualquier parte del mundo pues en contacto al equipo de GM Envíos arroba GM Envíos arroba GM Envíos o el número telefónico 305-930-2660 al nombre de ellos de la doctora Yacona arroba Yesenia Yacona de Jani Martínez Subar abogada de accidentes 855-55 de María Luisa G. Rialto tu acceso al mundo inmobiliario aquí en la Florida arroba María Luisa G. Rialto y de E. Oliver Suárez nuestro asesor de seguros arroba EO.ayuda tengan todos un excelente día gracias por acompañarme los espero mañana de nuevo por aquí para cerrar me voy con el salmo 34-19 que dice muchas son las angustias del justo pero el Señor los librará de todas ellas feliz día y gracias Dios los bendiga chao que se les quiera